Es la condición en que se encuentran en Guayaquil las unidades judiciales. En los pasillos hay techos y pisos prácticamente destruidos. Algunas salas de audiencia ya no tienen ni puerta y en las que hay. Los funcionarios dicen que no se las cierra porque el aire acondicionado no está funcionando. Aquí han debido llevar los ventiladores de su casa para ponerlos en las salas cuando se realizan las diligencias y luego pasarlos a los despachos que tampoco están ventilados. En los baños no hay ni luz ni agua. En Durán, en el sur, en el norte, es ausencia la cuestión de los servicios. No hay donde sentarse, el tumbado se viene abajo, no hay recurso humano y material. Hace poco más de un mes este noticiero puso en evidencia esta penosa realidad, que según el Consejo de la Judicatura se debe a la falta de presupuesto, pues el ente cuenta solo con 815 mil 805 dólares para el mantenimiento de todas las unidades judiciales, que son 210 en total. Pero esta semana Fausto Murillo, titular del CJ, informó que ya hay más recursos y anunció que se inició un proceso de contratación de un servicio que, en un tiempo más, solucionará al menos una parte del gran problema actual. En los próximos meses se hará ya la contratación que bordea los 2 millones de dólares para renovar todo lo que es aire acondicionado y ascensores aquí en la provincia de Los Guayas. Lo que sí será más rápido, aseguró, es la provisión de papelería, que tampoco hay. Estamos haciendo ya una subasta inversa para provisionar en todo el país papel para copiadoras y además tóneres y demás insumos que se necesitan. ¿Y se comprometió a más? Hasta el mes de agosto o septiembre habremos terminado la contratación para dotar de computadoras nuevas a todos los jueces del país, a todos los secretarios y demás funcionarios jurisdiccionales. La Dirección Nacional del Consejo de la Judicatura elaboró un informe en el que se detalla la situación real de la infraestructura judicial a nivel nacional, que sirvió como base para solicitar al Ministerio de Finanzas un incremento en la asignación para mantenimiento. La función judicial no puede ser tratada como un ministerio más. La función judicial tiene autonomía económica y presupuestaria por norma constitucional y legal. Luisa María Heredia, 24 Horas.